Más de 2.000 niños y niñas de la región participaron de los cuentacuentos que desarrolló el año pasado el proyecto asociativo regional Explora los Lagos, coordinado por la Universidad de los Lagos. El objetivo es contribuir en la creación de una cultura científica y tecnológica en estudiantes de educación preescolar y básica primer ciclo.